Lindo cerro colorado, cerro de piedras pintadas, alguna vez volveré por tu sendero de cabras. La guitarra bajo el poncho y una tonada sencilla siempre juntos como viven la piedra y la doradilla pasando duros trabajos y andando largos caminos vivir padeciendo ausencias parece ser mi destino. Lindo cerro colorado, alguna vez volveré a cantar junto a tus piedras criollas tonadas de ayer. En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos El arriero va, el arriero va. Perdido en las errazones ¿Quién sabe mi dicta y por dónde andaré? Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi tupumán caído Cantaré, cantaré Por caminos tucumanos hacia el monte en que nacieron Tierra de soles ardientes, perfumadas de poleo Por caminos tucumanos vino vidala y silencio Se van los hombres del surco tan pobres como vinieron Vivita, ya me voy De los pavos al tucuman En el aconquija viene clareando Vivita, nunca te he de olvidar En el aconquija viene clareando Vivita, nunca te he de olvidar Vivita, ay, triste está Suspirando mi corazón Y con el pañuelo te voy diciendo Vivita, paloma, adiós, adiós Ay, vivita, paloma, adiós, adiós Vivita, ay, yo me voy Y se me hace que no hay volver Adiós, tierra tucumana Caminos que llevan lejos me han de separar Mañana de tus campos y tus cerros Ya no he de ver en los surcos curtidos Brazos obreros luchando de sol a sol Por lo que siempre es ajeno Ya no he de mirar la luna asomando Atrás del cerro Ni el camino de Tafí Piedra, canción y recuerdo No he de mirar la luna asomando Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa Yo quiero un lazo trenzado mezcla de toro y guanaco para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos para envolverme en la noche de mi destino de mi destino de mi destino de mi destino Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de fruto como planta y te he visto Cuando encillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas Caminaga, Santa Helena he hecho un quirrallo portador Hoy pago como mi pago Vivo el cerro colorado Celebro mi destino de sentir como siento De vivir como vivo De morir como muero Y porque lo celebro Y soy al fin la nada de la sombra de un verso Os digo Muchas gracias 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 En el medio de un hostal hace sentido de un repente a una moza que decía Sosiegue que viene gente Te voy a dar un remedio que es muy bueno para penas grasita de guanamacho mezcla y toco con hierba buena Chancarera de las piedras criollitas como ninguna No te metas en los montes si no ha salido la luna Caminaga, Santa Helena he hecho un quirrallo portador Hoy pago como mi pago Viva el cerro colorado ¡Gracias!